Aplausos En honor Al grande de la canción cubana El gran Benny More El aplauso para ese que todavía vive En mi cubana Se en la mata Que sin permiso No se puede tumbar No se puede tumbar Porque son orillas No se puede tumbar Porque son orillas Esa manzana Nace en el monte Que Catalan También De poder Y esa mata es Siguaraya 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 Que va, que va Con permiso No va a tumbar Y esa mata Tiene los siete poderes del diablo Y sin permiso Cosas buenas No, 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 no va a tumbar Siguaraya Siguaraya Que va, que va Con permiso No va a tumbar Que tú no vas, tumba, me mata Que tú no vas, tumba, me mata Si, guaraya, tú no vas, tumba, nananina Si, guaraya, que va, que va Con permiso, tumba, tumba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sigo a ellas, que va, que va, con permiso No, 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 no ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Esta cosa sienta sabrosa, tú ves No, 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 no. Música 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 Música